A todo el pueblo, esta guerra económica que nos han hecho, lo que ha hecho es fortalecernos porque nos ha permitido cambiar todo. Cambiamos Cadivi y creamos Sencoes. Y ahora todo el que se le da a dólares de la república, mire, firma un contrato de fiel cumplimiento, confianza y garantía. No es que se vaya con la cabulla en la pata, eso se acabó. Y se le hace control previo y posterior. Y tiene que anunciar la llegada de la mercancía, ser chequeada y distribuida. Así que la guerra económica nos ayudó para avanzar en eso. Nos ayudó para avanzar en la ley de precios justos. Y los próximos días vamos a ir anunciando un conjunto de acuerdos con empresas nacionales, internacionales, para fijar precios justos en todos los rubros de la vida del país. Algunos bajarán bastante, otros se equilibrarán regular y otros subirán. Los que suban nosotros los protegeremos al pueblo a través de Mercal y Pedeval. Así lo anuncio. Y además la creación de un nuevo mecanismo que vamos a anunciar esta semana. La creación de un nuevo mecanismo para proteger más puntualmente al pueblo. Utilizando las tarjetas electrónicas que ahora existen, ¿verdad? La gente sencillamente va a poder sacar, eso lo vamos a explicar después, una tarjeta electrónica para ser protegido en productos. Si nosotros tenemos que equilibrar un producto hacia arriba, X, vamos a poner un ejemplo, aquí la tengo, la leche. Si de pronto tenemos que equilibrar el precio hacia arriba, este está, 7 bolos, 6,6. Pongan ustedes que para lograr que el precio de calle permita que la industria lechera siga produciendo, o produzca más, que las tengamos que llevar a 10 bolívares, pongan ustedes. Nosotros protegeremos a través de los mecanismos nuevos que vamos a crear en Mercal, Pedeval, Abasto Bicentenario y en general en Mercal Obrero, Mercal Casa por Casa, casas de alimentación. Protegeremos porque nunca le va a faltar la leche a nuestros niños, a nuestros viejitos. Tengan la seguridad. Y así funcionaremos con la ley de precios justos para equilibrar la economía. Mes de marzo, mes de abril, vamos a ir equilibrando con justicia, con protección. Y ustedes saben que el salario también, ya estamos estudiando para el aumento histórico siempre de mayo. Sería el segundo aumento de este año.